¡Buenos días gente! Hoy estamos con otro vídeo del canal Son las 6 y media de la mañana, día jueves y bueno me suena el teléfono a las 6 y 5 de la mañana ¿Y quién era? El espanta, por suerte que era el espanta porque si no mi mujer me iba a matar Y bueno, quería ir a pescar el tipo, no me avisó nada, me dijo después te digo y nunca me llamó Y bueno y ahora estamos acá, tenemos buena carnada, vamos a ir a pescar el puerto de buceo a ver si tenemos suerte Y bueno y ver a ver qué pasa, pero bueno ya les digo, el espanta te cae el sopetón Y bueno y bancá como pueda y acá estamos, 6 y media, está frío pero no hay viento Así que bueno vamos a ver qué pesca podemos hacer Y a los amigos no hay que dejarlo tirado así que por eso estamos acá Igual desde el sábado que no estábamos saliendo a pescar así que estamos como locos Así que bueno, esperamos mostrarles muchas capturas al día de hoy Ayer estuvo chaucha la cosa, pero bueno, no perdemos las esperanzas Y bueno, vamos con Tuti como siempre, vamos arriba Bueno amigos, estamos acá en la punta del faro rojo Son las 7 de la mañana, recién se está haciendo de día Hace frío, debe habernos 8 o 10 grados pero no hay viento O sea que hay poco frío, es bastante tolerable El agua la tenemos tapada con un viento norte clavado Y bueno, acabamos de tirar las cañas y vamos a ver Esperemos poder mostrarles algunas capturas por ayer Por lo que me contaron mis compañeros que estuvo el ceba por acá 0, 0, 0, agua dulce Y bueno, esperemos que hoy se haya salado, vamos a ver El agua está tapadita, está linda, está chocolate Así que bueno, esperemos que podamos mostrarles capturas Y bueno, y tener una linda jornada de pesca Así que bueno, vamos por ella, vamos arriba Bueno amigos, nos vinimos acá para el primer escalón Allá en la punta, ni un pique, mucho de carne Y nada más, no tuvimos un toque firme Y bueno, nos vinimos para acá, primer escalón Vinimos a tirar un ratito acá, a ver si tenemos suerte Si no, nos vamos a hacer un frío tremendo Un viento norte que ahora se levantó Bastante importante, así que bueno Esperemos por lo menos acá mostrarles algún pescado Porque ya a esta altura no pedimos mucho un pescado Así que bueno, pero está chaucha la cosa Está igual que ayer, eh Así que vamos a ver qué pasa Bueno gente, son las 12 del mediodía Situación incambiada Un frío tremendo Cero pique en la punta del faro En el primer escalón Estamos solos con el espante acá pescando Porque había dos pescadores Se fueron por hipotermia Y bueno, y nosotros nos vamos a morir Y ya estamos desarmando Porque la verdad que Cero pique, cero, 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 cero Así que si alguno se quiere venir hasta acá hoy Que ni venga Porque la verdad que va a pasar un frío bárbaro Y no va a sacar nada Así que bueno Después de la tormenta Dicen que hay que esperar unos días Y bueno, seguramente que sí Porque la verdad que la situación de acá Está espantosa Ni un toque gente, eh Algún descanso muy chiquito Pero no más de eso Y bueno Los dejo con esta postal Los vamos Nos vamos yendo Y bueno Con la promesa de devolver En algún momento Pero cuando haya artezca Porque ahora está tremenda la cosa Tremendamente frío también Bueno amigos Nos estamos marchando Del pesquero del falo rojo Con el espanta La verdad que hoy Una decepción tremenda Ni un toque Venimos mal La cosa viene mal La pesca está menos chaucha Así que bueno Ya saben Después de la tormenta Hasta que se acomode la cosa Y bueno Va a estar así Mantoso El agua estaba tapada Pero Un viento norte Intenso Mucha bajante En el primer puente No había agua Pasamos caminando A ver si rescatábamos alguna plumada Por lo menos ya que no pescamos Pero ni siquiera eso No tuvimos ni suerte Ni de buscar plumada Así que bueno gente Esto Es más que un video Cortito Y informativo Así que Como siempre les digo Esperemos en el próximo video Gente Tener mejor suerte Y les digo Hasta el próximo Chau 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 Chau. Chau.